Aquí comienza el programa en vivo, con mayor sintonía en las redes sociales, La Parranda de Naín, una conversación amena y jovial, con los mejores exponentes del folclor vallenato. Bienvenidos a La Parranda de Naín. Me encuentro con Gustavo Gutiérrez Cabello, y esta es La Parranda de Naín. En su casa, en su entorno, Gustavo Gutiérrez Cabello, el gran compositor de nuestra música vallenata. Gustavo, bienvenido a La Parranda de Naín. Hombre, gracias, Naín. Mucho gusto estar en La Parranda. Espero que es la segunda vez que estoy. A tus órdenes siempre. La primera vez, Gustavo, fue virtual. Fue virtual en la época de la pandemia. Claro, pero qué maravilla estar presencial aquí, sentir su buen aura, como le dicen ahora. Sentir este ambiente tan bonito que se siente en su casa. ¿Cómo fue la infancia de Gustavo Gutiérrez? La infancia mía fue muy placentera. Fue muy sencilla. Valle Lumpar en esa época solamente tenía tres barrios. El Cañaguate, el Cesar, pero claro, Cañaguate, el Centro y el Cerezo. Y nosotros nos reuníamos ahí en la plaza, los vecinos, los hermanos Paballo, Albert Fiuquerazo. Los sábados y domingos nos íbamos a bañarnos al río Guatapuí. Si seguíamos derecho, por los lados de la iglesia, hacia abajo. Y de tarde jugábamos fútbol en la plaza Alfonso López. Había un parque muy agradable, con una fuente. Fue una vida muy tranquila, muy apacible. Y yo, uy, ya añoro yo esa época hermosa de Valle Lumpar, sí. No había carro. Cuando yo tenía seis años en Valle Lumpar, había una que otra, bicicleta. Todo estaba cerca, ¿no? Uno iba de los amigos a pie y así. Y hacíamos, pues llamábamos jumbiando, hacíamos parrandas. Estaban los célebres carnavales de Valle Lumpar, que eran hermosos. Todo eso se acabó. Y estaba el Salón Rancho Alegre de Don Vítor Coy, donde existían los capuchones. Todo eso desapareció. Y uno se emocionaba, veía a las muchachas con capuchones y uno enamorándole. Y no sabía quién era. Y había mujeres que eran viejas y se disfrazaban de capuchón. Y todo el mundo las acababa a bailar después de que eran una pierna. Pero, ¿eso de los capuchones, Gustavo, era solamente los carnavales o el capuchón? Solamente los carnavales, el capuchón, sí. Eso se perdió ya porque empezó a llegar la violencia. Y llegaron los alcaldes de Valle Lumpar y prohibieron el capuchón. ¿Y a qué hora le nace a Gustavo Gutiérrez la música? ¿Por dónde le llega la música? ¿Por el canto, por algún instrumento? ¿O por la composición? A mí me llega la inspiración, la música, por el entorno en que yo viví. Mi papá tocaba violín, tocaba piano. Él alcanzó a estudiar en el conservatorio unos tres años, algo así. Y el ancestro mío, nosotros venimos de Patillar, de Gutiérrez. Tobías Enrique Pumarejo Gutiérrez. Era hijo de Elena Gutiérrez que tocaba piano. Tía de mi papá, hermana de Barista. Y la raíz viene de Ciénaga. Juanita, una señora, una mujer hermosa que era pianista, vino a Valle Lumpar, era profesora de piano y aquí se fue para Patillar Juanita Monsalvo. Allá estuvo unos hijos con Tobías Enrique, con Tobías Pumarejo, Tobías Gutiérrez, que lo nombra el pibe Durán. Claro, claro. Tobías Gutiérrez, exacto. Y ahí salió toda esa raíz de músico vallenato. Mira, Tobías Enrique Pumarejo, estoy yo. Está Freddy Molina, que es Molina Gutiérrez. El papá de Freddy era el hermano de mi papá. O sea, que la misma dinastía Gutiérrez. La misma sangre. El chiche maestre es hijo de Elsa, hija de, prima hermana mía, hija de mi tío Arturo Molina Gutiérrez. Entonces, es por la pena. Puede por la pena, sí. Es que le viene la música. Y empezó cantando, tocando la concertina o componiendo. No, yo al principio, como a mi papá le gustaba oír mucho, la música instrumental, de violines, música italiana. Él era muy, muy, muy culto en la música. Pero empecé yo a crecer en las parrandas. Armamos el trío Serenata con el trío Malanga. Y ya a los 21 años ya yo empecé a tocar acordeón piano. Y en las parrandas, a los 23, hubo un desengaño amoroso. Me fui para Bogotá y le escribí un compadre y me dijo que la novia se iba a casar con otro tipo. Entonces, llegué aquí a Vallenupar e hice la canción Confidencia y la espina en un mes de septiembre. Al principio, los amigos míos se reían de mis canciones porque decían que eso no era vallenato. Porque el vallenato es de crónica, de narración. Y entonces decían que no. Y yo hice la espina, yo tuve un gran espaldarazo que a mí me grabó Pacho Galán tres canciones. Morenita, Suspiro del alma y La espina. Y Pacho Galán me invitó a Barranquilla en discos tropical y ahí canté yo con Pacho Galán. El LPS se me perdió, pero hay unos que dicen que es mentira mía, pero Jimmy Pérez Parodic tiene ese LPS. Y después vino mi papá en los bailes del Club Ayilupar, en los intermedios, siempre tocaba el piano, el páncer, el estrago. Era muy fino y ese día, una noche, me acuerdo, llegó la orquesta de Villa Caracas Boy. Y en el Club Ayilupar, mi papá le tocó a Villa la espina. Y Villa sacó una grabadorcita que tenía pequeñita y le gustó. Y como a los tres meses después apareció la Villa Caracas Boy cantando la espina. Entonces los amigos míos, esa era la orquesta más famosa, entonces empezaron a mirarme con respeto. Y para remate, para Pacho Galán también. Y ahí empezaron, me aceptaron como comprofitor y yo tuve un respaldo único del de Rafael Escalona, que era muy llave con mi papá. Le decía que... No, pues con ese respaldo, imagínese con él. Y el primero que tocó mis canciones fue Colacho Mendoza. En esa época, la parranda donde Consuelo Araújo Nohguera, La Cacica, La Casa Bernando Molina, los hermanos Paballo con Colacho, con Escalona, Uwe Martínez con la guitarra. Y así fue creciendo, fui metiéndome en la música vallenata. Porque al principio yo no me gustaba mucho el vallenato, cuando estaba pelado. Pero de pronto no le gustaba porque el acordeón sonaba muy duro. Sí, yo quería tocar piano y violín. Y ya después, cuando me nombraron director de turismo, duré cinco años. Me acuerdo que influyó mucho Darío Paballo, Consuelo y Escalona hablaron con el gobernador. Entonces me pusieron a mi director de turismo y a Darío Paballo, alcalde de Valle Lupal. Y esos cinco años yo iba a Bogotá a la promoción. Hacíamos programas con Eucario Bermúdez, Tierra Colombiana, con Alfonso Lizarazo. Todos los años hacíamos un especial y una cuña en televisión durante 15 días. Y yo estuve en Palacio, hablé con doña Cecilia, que era la madrina mía musical, se podría decir. Porque López fue el gobernador aquí en Valle Lupal y vivía en la plaza donde yo vivía. Entonces todos, casi todos los fines de semana, con Consuelo, Hernando Molina. Esas eran parrandas con Escalona, con Lacho, conmigo, con un acordeón piano. Y doña Cecilia nos apoyó mucho, ¿no? Y yo le quería, ella sabía que a mí me gustaba el piano y que yo quería ser cantante de ópera. Y entonces me iba a conseguir una beca para que fuera estudiar música italiana. Y mi papá y mi mamá, cuando yo regresé acá, mi papá me dijo que no. Y para contentarme me regaló 40 hectáreas para que sembrara un cultivo de arroz. ¿Cómo va a ser? Me quedé en Valle Lupal. ¿Y usted se fue a cultivar arroz o no? Me sembré un cultivo de arroz, sí. Y me quedé aquí en Valle Lupal, entonces ya después me salió la música por donde me había empezado. Y ya yo estaba en la parranda de la plaza con Escalona, con Lacho, eso era todos los fines de semana. Y estaba Jaime Molina ahí, que era un personaje en Valle Lupal, vivía ahí en la plaza también. Se critica. Atravesaba yo la plaza y vivía Jaime Molina. Y a él le gustaba la declamación. Y entonces nosotros en las serenatas que dábamos, la última canción, él la declamaba. Nosotros tocábamos y entonces él declamaba. Y ahí me fui metiendo en la cuestión de la poesía y otra cosita que yo estudiaba en el colegio Nariño. Y había un profesor, Ricardo Gutiérrez, que daba una materia que llamaban preceptiva literaria. Y él los podía leer a los poetas, esos clásicos españoles, a Machado, a Juan Ramón Jiménez, sobre todo a Federico García Lorca, Pablo Neruda. Y ahí nos fuimos metiendo nosotros por el gusto de la poesía. Y ahí me formé yo como comprofitón. ¿Y cuál fue la primera canción que suena en acordeón, en acordeón, digamos, diatónico? ¿Cuál fue su primera canción que la graban, que le graban? Sí, la primera canción mía fue Confidencia y La Espina. Yo las hice las dos en un mes de septiembre del año 1963. ¡63! Y desde entonces, lo empezaron a acosar, digamos, en el buen sentido de la palabra, los artistas vallenatos pidiéndole canciones. Sí, claro. Yo, como el primero fue con Alfredo Gutiérrez, con mi primo hermano, Freddy Molina, que empezó a componer también. Íbamos en las parrandas. Alfredo Gutiérrez venía a tocar por todos los pueblos de la Guajira y por aquí cerca. Él, eso era un espectáculo, se llenaba las casetas porque iba a tocar a Alfredo Gutiérrez. Y nosotros siempre nos íbamos en un táxi con él. Él se bajaba en el hotel Zicarare y íbamos a todos los conciertos de las casetas. Porque en la gente se llamaba casetas. Y la gente iba a bailar. Ahora los shows de los artistas en tarima y el público hay que escuchar. ¿No bailas y no vienes? Antes no, gente era en casetas y todo el mundo bailaba. Así es. La gente iba a ir a bailar. Gustavo, y cuando usted llega a meterse en ese equipo, ese grupo de compositores, ¿cuál fue el que más le llamó la atención? Yo sé, pienso que Tobias Enrique, Bumarejo, digamos por el romanticismo. Sí, sí. Es como la escuela que usted sigue, pero de los otros, de los clásicos, ¿cuál era el que más le llamaba la atención? No, yo tenía tres, tres ídolos que eran Tobias Enrique, Bumarejo, Rafael Escalona y Leandro Díaz. Dios mío. Son los tres pilares con que yo perdonía y me gustaban los cantos de Leandro Díaz. Los de Escalona también me encantaban. Yo viví esa época. Claro que vivió una época, esa época de los verdaderos jugulares, pero usted se apartó un poco de la escuela de ellos, que era más clásica, ¿cierto? Sí, claro. Cuando a mí me criticaban, decía que yo no era cronista, entonces yo les contestaba, yo soy cronista de mi propia existencia, lo que yo canto es lo que yo vivo. Yo soy un comprofitor, no tengo imaginación, yo lo que tengo es sensibilidad y sentimiento. Todos mis cantos tienen una historia. Los amigos íntimos míos conocen cada canción, por qué la hice. Pero que, bueno, ahora que me habla de ese tema, de por qué hizo cada canción, yo pregunto, ¿qué le ha dado más canciones? ¿El amor o el desamor? Yo creo que el amor, el desamor poco, yo fui de bueno en el amor. A mí no me gusta el despecho. No. Pero hay una que otra cancioncita. Lo que más gusta en la música es el despecho, estoy de acuerdo. Inclusive, yo soy un ninja de la ranchera de José Alfredo Jiménez, y son de despecho. A mí no. Pero sí tengo canciones. No diría así de despecho, triste, pongamos conquista fácil. Yo tenía una enamorada y había un señor acaudalado aquí, que me la quitó. Y ella se reía en las parranas y decía que ella me había parado a vos la mierda para que yo le hiciera una canción. Entonces yo le hice la canción que ella se merecía, que se llama Conquista Fácil. ¿Esa canción quién la grabó, Conquista? Además de, yo sé que la grabó Pablo Atuesta, ¿crees? Pablo Atuesta, sí. Y la grabaron, no me acuerdo. ¿Y cómo dice un pedacito de ella? Este dice... Mujer, no te creas hermosa, porque te pelean los hombres. ¿Cómo eres Conquista Fácil? Por todas partes te nombra. Pero le dio duro, duro. Es la única canción mía así fuerte. No, sí, en realidad, podríamos decir que de despecho. Me parece que esa palabra en esa época no se utilizaba. Nosotros decíamos canciones románticas, canciones románticas, canciones de tristeza por el desamor. Pero no, la palabra esa, despecho, yo no la conocí cuando joven. ¿Cuál es la canción que a Gustavo Gutiérrez le gusta más cantar cuando se la piden se siente fuerte? ¿Cuál es su canción? Bueno, yo creo que la canción que más me gusta cantar a mí es Confidencia, porque fue la primera canción que yo hice en mi vida, la que me dio la identidad. Y hay otras, lógico, me encanta mucho cantar Camino Largo. Me encanta Paisaje de Sol, Enamórate, es de las que más me gusta cantar. ¿Y cuál es la canción que a Gustavo Gutiérrez le ha dado más económicamente? Yo creo que Sin Medir Distancia. Porque cuando le llegan de sal, esa carátula dice cuál es la canción. Sí, así fue mi querer, Sin Medir Distancia. Y creo que es la canción que más me ha dado. ¿Cuál de las tantas canciones que han sido éxito de Gustavo Gutiérrez es que ha tenido más versiones? Porque yo supongo que sus canciones han tenido versiones en el exterior, en otros géneros musicales. ¿Cuál sería esa canción si usted lleva la cuenta? Yo creo que Sin Medir Distancia, así fue mi querer. Esa fue mi pregunta. Sin Medir Distancia, así fue mi querer. Si a Gustavo Gutiérrez uno le preguntara, ¿cuál de sus intérpretes es el que considera que mejor representa lo que usted quería decir en una canción? Yo tengo varios, pero para mí el cantante que mejor me cantó mis canciones fue Jorge Oñate. Sí, sobre todo el cariño de mi pueblo, Calma mi melancolía, Lloraré, Paisaje de Sol, Enamórate, Jorge Oñate. Y Poncho Fuleta y Jomé de Díaz, son los tres, los tres que más me grabaron. Y Rafael Orozco con Israel Romero, Binomio de Oro, Beto Zabaleta y Iván Villazón. Dicen que Gustavo Gutiérrez, por ser tan romántico, no sé si no paseo, pero no, yo sé que Gustavo Gutiérrez compuso. ¿Cuánto merengue compuso ha compuesto Gustavo? Yo tengo como doce merengues, tanto que el Binomio de Oro me grabó cinco merengues. Rafael Orozco, él me ha llamado y me dijo, a mí me encantan los merengues tuyos porque dicen que los merengues no son románticos. ¡Está todo verde! Todos mis merengues son románticos. Y tanto que las chicas del can de Puerto Rico me grabaron dos merengues, mil razones, mañana, buena, mañana. ¡Lito! Y de tanto verde, sí. Sí, yo tengo merengue, aquella guitarra también me grabó el Binomio de Oro. Aquella guitarra, es muy lento. Al compadre. ¿Son compuso Gustavo algún son? No. Ni puya. Es que yo no sé, a mí una vez el maestro José María Peñalosa, el barranquillero, el que hizo Te Olvidé, me decía, Ustedes los llamados están equivocados, el son está en el acompañamiento y a mí me puso a tocar la muerte de Pedro Castro como paseo y después me dijo, hazle el Margaro, tan, pan, margaro, y la misma canción y le puso que era idéntico y el pentagrama se escribe igualito. ¿Son al mismo tiempo? El son es porque, nomás, que el que toca el bajo hace así, pan, tan, tan, y el paso es, ton, 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 ton. Esas son las diferencias. La escritura musical es idéntica. Yo he discutido eso con varios popocritores y músicos y me dicen que no, pero tú te hablas con un músico, que sepa a un músico y te desmiente eso. La escritura es igualista. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo quisiera componer yo Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo Y yo, yo me alejo de tu amor Valora el trabajo de nuestros autores y compositores Psycho Pero dice que Pachorrada, Pachorrada era como el padre de Sebastián Tocaba a Cavazone, Alejandro Urán tocaba a Cavazone Yo ese día a José María Peñalosa le toqué con acordeón piano Le toqué La Muerte de Pedro Castro Y le digo, ahora me la toca como son Y al bajo le hacen más Pan, 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 jala el fuego Y se la toqué Y la escritura musical era Exactamente Y se le quita la velocidad Gustavo Gutiérrez ¿Por qué tiene tanto brillo aún? Que tiene tanto brillo que graba un disco recientemente Un trabajo Antes le llamábamos disco Ahora ya no puede Ahora sería un trabajo musical Trabajo musical De 16 canciones, Gustavo ¿Cómo hizo usted para escoger esas 16 canciones Con tantas canciones bonitas que tiene? Cuando pasan los años No, porque escogí las canciones Las menos trilladas Ya dije, yo no voy a cantar Si fue mi querer Mi corazón matrizado Ni confidencia Ni paisaje Ni camino largo Que ya la cantaba mucho Paisaje de sol Sin medir distancia Escogí otras canciones Y me puse a analizarlas Y tomé una decisión Yo grabé Como 7 LP Uno con Boveso Vallenato Uno con Leodán Con el Turco Gil Y el resto de canciones mías Pero nunca había grabado En mi vida Con acordeón de botón Esta es la primera Y dije, voy a grabarlo Pero con puros reyes Y ahí tocan Dos reyes de reyes Y el resto Todos son reyes Menos Emilianito Azuleta Que para mí Es rey de reyes también Y entonces Fue una idea muy bonita Los acordeoneros Todos se me brindaron Ninguno me cobró Y quedé contento Porque los comentarios Que he oído decir Que se me siente la voz Fresquecita Joven Se siente joven Yo tengo 84 años Y entonces Me gustó que salió bien la voz Pero por qué Porque yo me cuido Sí, eso sabe Yo dejé el trago Hace 20 años Y últimamente Ya Ya Prácticamente No le gustan los aviones No Le tengo pavor Al avión Yo quiero A mí me gusta La vida Suave Sedentaria A mí me gustaría Podamos vivir En una finca En un pueblecito Como Como Patillal Como la mina Me encantaría A mí me encanta Por eso dice Que Gustavo Gutiérrez Como de otro siglo Sí, por eso Porque es que La gente La gente no sabe Lo que fue Valleupar En la década Del 50 Del 40 y pico Valleupar Tenía unos 10.000 15.000 personas Y nada más Eran tres barrios Y entonces Uno siempre añora Añora lo que fue Cuando joven Sí Sí fue un pasado hermoso Sí fue un pasado triste Y catastrófico Pues odio el recuerdo Claro Gustavo Y de las canciones Que usted grabó Que se le oye La voz tan fresca Este ¿Cuál De esas canciones De estas Que acaba de grabar En su trabajo? Porque estamos invitando A los televidentes Para que vayan A las redes sociales Que ahora Son las redes sociales Las que Gustavo En aquella época Eran los long plays Después eran los CDs Los cassettes Antes de los CDs Pero ahora son las redes sociales A que vayan a YouTube Y a todas las redes sociales Ya está El trabajo de Gustavo Nada más poner Gustavo Cuando pasan los años Así se llama Cuando pasan los años El álbum reciente De Gustavo Para que escuchen ustedes Esa voz fresca ¿Cómo cantó? Canta un pedacito De una de las canciones Para cerrar Esta entrevista Gustavo Bueno pues Para decirle De nuevo Si pudiera volver al pasado En confidencia Disfrutaría De tus besos Con mayor encanto Y en confidencia Te pediría Bésame todos los días Hasta la hora de la muerte Y más allá de la muerte No me olvides Vida mía Lo único que faltó Fue la flor Gustavo La flor Para que tú la entregas Sí Eso de la flor Una costumbre Nació en mí espontánea Unas personas Me lo criticaban Otros me decían Que eso no era bueno Me gusta cantar Con una flor Es como yo digo Un canto Si a un jardín Le pidiera las flores Diría Diría Ella es la que merece El capullo Más tierno del día Entonces me encanta Claro Y esa canción La grabó La grabó Zuleta ¿No? Sí, claro Y la canto yo aquí También la toca Emiliano Zuleta La toca Qué hermoso eso Esa es una de las canciones Claro Esa que dice Más allá De la sombra Y de la luz Estoy Del rocío Que se volvió Canción Más allá Siempre estarás Mi amor Esa canción Acostumbraron Los guitarristas Los trios A cantarla En parranda Y soy hermosa Una madrugada Yo la estoy cantando Últimamente Gusta mucho esa canción Sí, gusta muchísimo Bueno Gustavo Para mí ha sido Un placer Inmenso Estar en su casa Yo sé que aquí No reciben a todo el mundo Y el solo hecho Que me haya recibido A mí Me siento feliz Oye Todo el mundo Se cree periodista Recultor Sí, sí Entonces yo El celular No lo contesto Ah otra cosita Mira No me gusta No me gusta usar celular Yo voy para acá Y yo digo Yo quiero aislar Del mundanal ruido Como dice Me encanta Ahora si uno quiere hablar Con Gustavo Tiene que llamar Quique Tiene que llamar Al manager Al manager Sí señor Así es Y bueno Fue muy agradable Compartir contigo En esta tarde Aquí En su entorno En su casa Mil gracias Gustavo Encantado Un verso bien sutil Y dirigido Delicado Y sensitivo Quisiera componer yo Nuestras canciones Hacen parte de la memoria De un pueblo Y yo Yo me alejo De tu amor Valora el trabajo De nuestros autores Y compositores Psycho Bienvenidos A nuestra sección Descubriendo talentos Estamos en Descubriendo talentos Y estoy sin duda Con uno de los talentos Prometedores César Alejandro ¿Cómo estás César? Muy bien ¿Y usted? Excelente ¿Usted a qué edad Se le dio por cantar? A los dos años ¿Y cuántos años tiene? Nueve Tiene nueve años ¿Y dónde aprendió a cantar? ¿Quién le enseñó a cantar? Aquí en mi casa Me enseñó Mi papá Mi abuelo Mi tío Y mi mamá ¿Y dónde fue el último festival Que estuvo? Barranca Guajira ¿Y allá que cantó Una canción inédita? ¿De su abuelo? Sí ¿Recuerda un pedacito De esa canción? ¿Qué no nos canta un pedacito? ¿Pedacito? Sí Bueno Por lo menos un estrófano Lo canta El guitarrista Que lo va a acompañar Es el tío, ¿no? Sí Es el tío ¿Y en qué tono? ¿Usted sabe para pedirle el tono a él y todo o no? ¿Te acuerdas en qué tono la cantaste? ¿Por ahí? ¿Seguro? Me creo que sí Bueno Ahí no puede ir Mi padre Mi Mi padre Mi viejo Mi roble Necesita sombra Mi padre Mi viejo Mi roble Cuenta con mi amor Merecir con la frente en alto Por alfombra roja Su sujeto y sus hijos Merecir con la frente en alto Merecir con la frente en alto Por alfombra roja Sin duda Y mi papá y mi mamá Y mi papá y mi mamá Y mi tío Bueno, yo quiero que usted me diga ¿Qué música, aparte de vallenato, le gusta cantar algún otro género o solamente vallenato? Ranchera Ranchera Cántenos un pedacito de una ranchera ¿Se sabe alguna ranchera? Cántelo un pedacito de acapella Cántelo un pedacito de acapella Un pedacito de una ranchera Cuadrando el pedacito de una ranchera que los quiere sorprender Amigo que te pasa y estás llorando Amigo que te pasa y estás llorando ¿Qué es lo que me gusta? Cántenos un pedacito de una ranchera que los quiere sorprender No hay golpe más mortal para los hombres Que te han puesto el precio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consiga una pistola si es que quieres O compra tu madaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas Con una sobredosis de ternura Afíxialas con besos y dulzura Contágialas de todas tu locura Mátalas Con flores, con canciones, no les vayes Que no hay otra mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Yo ahora sí te puedo decir como Amparo Me ericé, pero todo el cuerpo Me ericé, pero todo el cuerpo Oiga, impresionante, impresionante Un verso bien sutil y dirigido Delicado y sensitivo Quisiera componer yo Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo Y yo, yo me alejo de tu amor Valora el trabajo de nuestros autores y compositores Psycho La parranda de Nain Les dice Hasta el próximo sábado Fue muy agradable Compartir con ustedes Hasta aquí La parranda de Nain